Y una vez más Con carnavalitos para ti Cristian y Luis Voz y melodías del alma Uya paisita Por primera vez te vi Por primera vez te vi Y me enamoré de ti Y me enamoré de ti Fue tan inmenso ese amor Fue tan inmenso ese amor Que hasta hoy vives en mí Que hasta hoy vives en mí Recuerdo cuando dijiste Recuerdo cuando dijiste Cuando dijiste que sí Cuando dijiste que sí Te dije cuando te amo Te dije cuando te amo Dijiste también yo a ti Dijiste también yo a ti Los recuerdos siempre permanecerán Porque sobran las palabras Cuando hay tanto sentimiento Y a sacar la chichita Octavio Rojas Con Berto Portal y Yolanda Mendo Y nos vamos a matar Así pasaron los días Así pasaron los días Bonito fue nuestro amor Bonito fue nuestro amor Hasta que tú me dijiste Hasta que tú me dijiste Aléjate por favor Aléjate por favor De la noche a la mañana De la noche a la mañana Tomaste esa decisión Tomaste esa decisión Escribiendo por mensaje Escribiendo por mensaje Que lo tuyo fue ilusión Que lo tuyo fue ilusión Muchos amores tendrás Y un día te casarás Pero de mí, mi amor Nunca te olvidarás Muchos amores tendrás Y un día te casarás Pero de mí, mi amor Nunca te olvidarás Rodolfo y Wildermen Y nos vamos a la manzanilla A tomar la rica chicha de jora Otro amor encontrarás Y un día te casarás Pero a mí, mi amor Siempre me recordarás Otro amor encontrarás Y un día te casarás Pero a mí, mi amor Siempre me recordarás Como suenan esas guitarras Samuelito Casas Y Dalton Morrillo Para que lo gocen Y lo bailen mis amigos Dani Estela Walter Irigoy Hoover Portal Y el doctor Roy Florian Escan Purito Cajamarca Que suenen esos violines Anderson Puamatanta Y Zenoncito Mendo Y nos vamos a San Marcos Con Casas Estudios Cajamarca Díaz Cajamarca Otro amor encontré